Una clara ocasión Tanto que en la ocasión Como que ha habido ya gol Cantalo, cantalo Cantalo tú María Si quieres Esta liga En realidad le gusta que nos metamos con él Le gusta mucho La va a poner Mula El gol cerradito ¡Gol, gol, gol! ¡Qué golazo! El gol de Silvete aparece aquí Por medio Para ni un golazo Yo no sé que empata el partido Aunque ahora viene de la fundación Guillermo Pista el balón para perear Cierro Mesa el ráfido El segundo Vuelve a remontar el partido Esto tiene pinta de Finaliza y van para adentro Llegas a ser tú María Metes ese golazo Vete en un buen relación Te he jugado Y te lias a pegar patatas Te he jugado Te he jugado Para Guillermo Guillermo Para Tejudo José Judo Que puede disparar Que buen recorte Chuta Tejudo ¡Qué golazo! Gol, 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 gol Del ¿Qué es lo que hace? Sigue tocando con Guillermo Y el quinto Apareció el quinto El suyo Y mea de entre Guillermo Y Tejudo Para meter el Banda derecha con Walker Vamos a ver Walker se mete hacia adentro Se le accede a Kevin De Bruyne Se puede atrever con el disparo Y gol Tenemos golazo de Silva Primero del City ¿Has dicho a Mare? Mare Ojo que Silva de nuevo Otra vez Y el gol El gol y en el minuto De descuento Marca de nuevo el Manchester City Y va Un poquito más Ojo, disparo Palo y gol ¡Vamos! Se mete el Elche en el partido De Nino Si no me equivoco Sí, gol de Nino Se pone el Elche Dos a uno Recorta distancia Se pone a un gol El empate Y ahora vengo Bueno, se viene el City Ojo que puede Finalizar Agüero El cruce Y el gol Tenemos el gol El tercer gol del Manchester City Marca el Kun Agüero Y apareció el nuevo El jugador Nuevo de esta liga Fuerza Cuarto Puede disparar Nos la da Rodríguez Muy taponado Para el disparo Pero aparece Scricce Scricce puede disparar Vamos a ver A pura línea El pase atrás de Nino ¡Gol! 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 Suena la Alarma otra vez Yo creo que están Muy incómodos Con esa conexión Y mientras tanto Estamos ahora viendo Pero sí Ojo que aparece Nino Puede marcar Nino, Nino, Nino Marca un hat-trick Te remonta el partido Y te lo empata Se mete de nuevo Por elche Otra vez la llamadita De Nino ¡Nino, Nino, Nino! Elche Lo hace Griezmann ¡Gol! Del Barça Marca Claude Irmán Con el primero de Barça Miguel Silberri Que encaja Es el primer golito Para enganchar Para el favor Que hace el capitán Del Valencia ¡Gol! 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 Bueno se acaba de callar la bota Y no Nos vamos a la pausa Pero pone el debate Maxi Gomen Y así dice que se mete en el partido Y calla muchas bocas Y no, 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 no Me callo Ah, todo por culo ¿Ves? Por que aplaudían El partido Miguel con el Valencia Gol de Rodri Gol Pero se la lleva De nuevo Suárez Vamos a ver el recorte de Messi Paradón Vamos a ver el rebote Chute de nuevo otra vez Y el gol Gol del Barça Vuelve a empatar el partido En el equipo Sudé Y se vuelve a meter en el partido Y yo Empiezan los lloros de Mujiguara Y esto será antes de empezar el partido El lag se nota Bastante entrecortada Oculte puede tener la primera punta En el disparo Y el gol Gol del Albancete Balonfiel Primer gol De Mujiguara Se echa las manos A la cabeza Como diciendo Aunque puede venir Este segundo De Mujiguara El pase atrás No puede evitar El bube De hecho Poco adentro Bueno madre mía El segundo Del Albancete Lleva lo que le pide Calma Mujiguara Pide y calma Dani Un poco de rebote A ver Mira ojera Ojera para Acuña El tercero de Dani Manda a callar de nuevo 0 a 3 En el último minuto Acercándose al descanso Sánchez este para Acuña Y este nuevamente para Sánchez La vuelve a llevar Acuña Ojo Acuña Paso en profundidad nuevamente Para Sánchez Vamos a ver Si puede pegar el paso Corazón del área Gol, 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 gol De Mujiguara Gol de Acuña Y como sabe que no nos gusta